Bueno, y estamos con una gran dama, la doctora Mercedes Brites de Buzo, ella es abogada, licenciada en diplomacia, ex ministro de la niñez y adolescencia y tiene orígenes libaneses, la doctora Brites de Buzo. Pero, ¿y cómo estamos allá? ¿Cómo estamos en esa guerra en el Medio Oriente desde la perspectiva de esta señora que está siempre al tanto de todo lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto? Pero ella está un poco preocupada por lo que está pasando allá respecto a los libaneses. Vimos ayer imágenes, me parece que José Ayala tiene unas imágenes que las podemos verter ahora sobre la implosión de un edificio. Ahí están esas imágenes, a ver si... A ver, la implosión de un edificio, en realidad esto fue bombardeado desde un avión israelí. Bueno, así que una cámara registró el momento en que un misil israelí derrumbaba este edificio residencial en Beirut, que es la capital del Líbano. Cerca de 10 pisos tenía este edificio que quedó reducido a escombros. Y hay gente que murió ahí, que estaría viviendo ahí también, me imagino. No sé si es un edificio residencial o de oficinas, pero es lamentable esto que pasó. La agencia nacional de noticias libanesa se informó de que los aviones, los aviones de combate israelíes atacaron un edificio en las proximidades de la zona de Tajounet, 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 algo así, y lo destruyeron por completo, sin que hasta el momento haya información sobre posibles víctimas mortales por el bombardeo. Grabaciones captadas por transeúntes y personas que se encontraban en inmediaciones del lugar registraron el exacto momento en el que el misil cae en dirección a la base del edificio que instantáneamente hace que se derrumbe este. Y el impacto y los escombros también afectaron los edificios ubicados a los costados del predio derribado. Qué lamentable esto, querida doctora Mercedes Brites de Buzó. ¿Y hasta cuándo vamos a estar con todo esto? ¿Qué tal? Bienvenida, siempre linda. Gracias, buen día, Bruno. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, para nosotros es una satisfacción. Una satisfacción. Ahora ya me reemplazaste por el doctor Codas Thompson. No, 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 no. Porque él pues es especialista también en diplomacia. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy conocedor del tema. Y bueno, yo no creo que esto termine por lo menos tan fácilmente, porque hay posturas muy radicales. Lo que yo quería comentar con respecto a la situación, la crisis que hay en Medio Oriente, es una crisis que tiene sus orígenes. No podemos hablar así de los hechos mediáticos que sucedieron. Ahora le mataron al jefe de Jamás. Sí, exactamente, que recién asumió. Sí, pero no va a terminar esto. No va a terminar. ¿Por qué no va a terminar? Porque esta raíz tiene desde el año en que se creó el sionismo. Sí. Que el sionismo se creó en el año 1886. Y el primer congreso fue en Basilea en 1897. Como consecuencia de la diáspora judía. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta para qué se creó, cuáles fueron los pilares de la creación. Porque la gente confunden, confunden mucho, pero confunden a propósito. ¿Qué confunde la gente? El sionismo de los países semitas, de los pueblos semitas. Son diferentes. ¿Viste que dicen antisemitas cuando se refiere a los judíos? No, no. Porque también los libaneses son semitas. También los palestinos. También los jordanos, los sirios. De origen árabe son semitas. Y los sionistas es un movimiento político que se creó precisamente para que los judíos vuelvan a Palestina. Entonces surgió ese eslogan que decía, un pueblo, una tierra para un pueblo sin tierra. Una tierra para un pueblo sin tierra. Sí. Y un pueblo sin tierra para un pueblo sin pueblo. Se refería a los palestinos, los judíos, ¿verdad? Bueno, y ahí otra vez tenemos una división que es muy importante señalar. Que los sionistas... Perdóname, entonces en síntesis son todos hermanos o primos hermanos. Así mismo es el ADN, inclusive los que están ahora en el poder, que son los házaros. ¿Qué son los házaros? Son los judíos conversos. No son los judíos nacidos en la tierra, ¿verdad? En la tierra prometida. No, no son. Son de Rusia o de Europa que vinieron a colonizar Palestina. Una tierra que ya estaba poblada. No estuvo nunca sin pueblo. Despoblada. Nunca estuvo despoblada. Siempre estuvieron ahí los palestinos. También estuvieron los judíos porque en el año 70 cuando le sacan los romanos a los judíos y se van a Europa y se dispersan por todo el mundo. La famosa diáspora. Sí, se quedaron también, otros se quedaron. Y se mezclaron y vivían todos sin ningún problema. Ahora, con el movimiento sionista que creó Teodoro Hem, ese movimiento, el principio, uno de los pilares fundamentales era crear un Estado israelí para el pueblo judío. No, no todos los judíos son sionistas. Al contrario. Tal es el punto que hay muchísimos judíos que no están de acuerdo con esta guerra que hay entre los palestinos y los judíos. Al crearse el Estado de Israel con las Naciones Unidas en 1948, entonces le da el 55% del territorio a los judíos, a los sionistas. 55. 55%. El resto era para los palestinos, que era una población mucho mayor que la judía. Ah, mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. A pesar que los judíos iban viniendo. ¿Por qué no se les dio 50 y 50? Cosa de las Naciones Unidas. Porque eso hubiera sido totalmente, ¿cómo se dice eso? Equitativo. Equitativo. Y para que nadie se rasgue las vestiduras y compañía, ¿no? Para que nadie proteste. Entonces, ahí se creó el primer, anoté acá porque no me acuerdo, que es el primer grupo terrorista judío que es Agana Ester Irgo. ¿Cómo es? Eso se puede buscar en Google sin ningún problema. Esto que está en rojo. Entonces, ellos fueron los primeros terroristas. Agana Ester en Irgo. Agana, Agana, Agana o Agana Ester en Irgo. Bueno, y ellos fueron los primeros terroristas que le desplazaban a los palestinos y le provocaban. ¿Y cómo actuaban? Ellos actuaban como los terroristas, ¿verdad? Desplazándole, tomándole las casas, sacándole de los territorios donde ellos estaban viviendo. Y quemaban las casas, le llevaban presos. Y eso iba provocando a los palestinos hasta que se rebelaron, que fue la primera entifada que se rebelaron contra los sionistas. No los semitas, los sionistas. Entonces, ahí, yo escuché que Teco Aston Sonson te dijo, y él le escribía ahí, que Israel nunca perdió. Sí, Israel perdió. ¿Llegó a perder? En el Líbano, en el 2006, jamás, jamás, no, 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 es Jehová, le sacó patita a la calle a los judíos que estaban instalados, como 20 años estaban instalados al sur del Líbano. Pero, retomando, entonces, ahí, toda la colectividad árabe le apoyó a Palestina para que se rebelaran contra Israel. Pero perdieron. Ahí perdieron territorio de Gaza, que era de Egipto. Gaza era de Egipto, sí. Y sí, Jordania, que era de Jordania. Sí. Y el norte, del norte, que era de Siria. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí hubo otra vez, otra revuelta, revuelta, hasta que se creó la OLP. Organización de, sí. Para la liberación palestina. Para la liberación palestina. Arafat era el que dirigía esa organización. Sí. Muy bien, entonces, ahí se firmó un tratado, el tratado de Oslo, en donde renunciaba la OLP, renunciaba al resto de los territorios, se quedaba con ese minchimí que tenían, que era Cisjordania y Gaza. O sea, un territorio dividido sería. dividido, que ellos en este momento, ellos no pueden convivir entre ellos porque, por ejemplo, en Gaza tienen la muralla que es enorme, que es de público conocimiento, como en la época de Berlín, ¿verdad? Que dividía a los dos. Alemania. 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 Sí, a las mitades de la capital alemana. Y en Cisjordania le dan territorio dentro de ese territorio que le corresponde a Palestina, de Cisjordania. le dan a los colonos para que habiten. O sea, que es una abierta colonización de Israel. Porque Israel, de acuerdo a los principios, a la base de la creación del sionismo, es tomar todo Palestina. ¿Ah, sí? Sí. De ninguna manera le van a dar ni un pedacito de, al contrario, se van a quedar con los dos. Entonces, dentro de ese... Pero yo quiero saber, ¿por qué no se hace un, no se sientan ahí, no dividen lo que haya que dividir y se pacifica esa historia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan ellos estar en guerra permanentemente. ¿Cómo es el asunto? Yo sinceramente te digo que Israel tendría que dar un giro radical en cuanto a su política. ¿Por qué principalmente se creó el sionismo, el Estado de Israel? Para tener esa paz y esa seguridad que, según ellos, eran perseguidos por el mundo, por su religión, que eso no es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces... Ah, no, es cierto. No. Entonces, vos me preguntas por qué no tienen paz. Claro, ¿por qué no tienen paz? Porque... En mi opinión, para mí, con Natan Yao, por ejemplo... Natan Yao, sí. Que es radical y que no quiere saber nada, es imposible. Porque ellos tienen que convivir con esa gente. Le guste o no le guste, va a tener que convivir. Incluso... Y va a mis favores, entonces. Y claro, y encima le salpica a todos los países, porque el Líbano llegó de rebote. Sí. Porque en una de las agentes, le manda, le hace correr a los palestinos y van un gran grupo de palestinos, se van a Jordania. El otro grupo, al Líbano. Y se instala en el sur del Líbano. Entonces, cuando se le retira a la OLP del sur del Líbano, se crea el Jijolá. Que fue creado por Irán, que no. Es árabe, que es persa. Es otra división. Sí, pero son de religión musulmana chiita. Ah, los iraníes. Los iraníes. No como Arabia Saudita, que son sunitas. Por eso es que Arabia Saudita y Irán están siempre chocando. Bueno, entonces, yo pienso que... Pero tiene que haber alguna solución. En esta situación, como están, con posiciones radicales. Sí, ya sé, pero... Y para eso no está Naciones Unidas. ¿Para qué funcionan estos organismos, entonces? Naciones Unidas, a Naciones Unidas... Son Naciones Desunidas, entonces. Todas las disposiciones de Naciones Unidas, hasta hoy, Israel no cumplió. No cumplió. No toman en cuenta. Tal es así. No, no, es que no toman en cuenta. No cumplen. No cumplen. Ellos siguen avanzando, siguen bombardeando, siguen matando, siguen secuestrando. En... Sí, pero alguien tiene que poner el punto sobre las I acá, no puede ser que... Sí, pero Estados Unidos está de rodilla a Israel. ¿Por qué? Estados Unidos está de rodilla porque... ¿Pero por qué? Y geopolíticamente le conviene a Estados Unidos tener un lugar como Israel. Porque no, ¿dónde va a tener? Si está rodeado de los pueblos árabes que no le van a dar lugar. Y es un lugar muy importante estratégicamente. ¿Para lo del petróleo y ese tipo de cosas también? Para el... No solamente para el petróleo. Geopolíticamente le conviene porque ellos tienen sus instalaciones. Y bueno, y por ahí está el famoso estrecho, el canal y qué sé yo. Bueno, muy bien. Y precisamente, ¿cómo se quedó Palestina solo y empezó a pelear y a crearse la OLP? Porque al comienzo todos los países árabes se unieron para apoyar a la Palestina. Que consiguió Egipto, por ejemplo. Que le sacó el Sinaí, que yo te conté la vez pasada, que después hizo un acuerdo con Israel. Le reconoció Israel. Le reconoció como país soberano a Israel, Egipto. Y para Egipto era muy importante el canal de Suez, que ellos no estaban explotando. No podían explotar porque Israel estaba a favor de Gran Bretaña y de Francia. Sí, sí, sí. Entonces no podían nacionalizar. Así como no se pudo, cuando cayó el Shah de Irán, ahí recién se pudo nacionalizar los pozos petroleros y pudieron ellos tener el ingreso de lo que significaba eso. Entonces, con ese acuerdo que hizo Egipto, con ese acuerdo que hizo Egipto, pudo conseguir la nacionalidad de su propio canal, del canal de Suez. Ahora, en este momento, hay un perjuicio tremendo. Tremendo, porque los barcos ya no pueden pasar por el canal de Suez. Porque los yemitas, que están en el cuerno de África, ellos le están atacando a todos los barcos. Que se aproximan por ahí. Sí, entonces tienen que bajar hasta el cabo de Buena Esperanza, que le llevan como... Es toda una vuelta. Es toda una vuelta. Israel asegura que Hezbollah y otros grupos radicales de Irán también tienen bases acá en Sudamérica, especialmente en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Es otra perspectiva esta. ¿Qué se sabe de esto? De que, según Israel, ¿verdad? Que hay bases de Hezbollah en estos países cercanos al Paraguay. Digamos, Bolivia está a un paso. Nicaragua está allá en Centroamérica y Venezuela en la punta. Bueno, y sí, yo sí creo y en las tres fronteras también creo. ¿Me crees? Sí. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, precisamente voy a traer a colación el tema de Jerusalén. Cuando en el 48, las Naciones Unidas, en el 47 le dio y se concretó en el 48, las Naciones Unidas le otorgan el 55% del territorio de Palestina a Israel con la excepción de Jerusalén. O sea, estaba fuera del... Fuera. Esa tierra es... Del pacto Jerusalén. Sí, 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 totalmente. De los cristianos, los musulmanes y de los judíos. Muy bien. ¿Qué pasó? Israel, en una de esas guerras, que no me acuerdo en qué año, Israel toma Jerusalén y no quiere devolver ni por nada el mundo. Tal es así que Egipto, una de las condiciones que... La ciudad santa, Jerusalén. Mira qué santa, que están muriendo miles de gente. Entonces, resulta que tomaron Jerusalén y esa zona no es la tierra de ellos. Entonces, yo no estoy de acuerdo que Paraguay traslade su embajada a Jerusalén. Jerusalén. ¿Vete la vida a Jerusalén? Sí, porque es reconocerle a Israel que su capital es Jerusalén. Vamos contra lo acordado por las Naciones Unidas, que nunca se levantó ese tema. Al contrario, Naciones Unidas eternamente le está diciendo a Israel que se retire de los territorios ocupados y de Jerusalén. Pero ahí está también Estados Unidos con su embajada. Y sí, es claro. Bueno, entonces Paraguay se protege. Es claro, donde se va Vicente se va la gente y nosotros... Eso dijo el embajador paraguayo allá en Israel, Alejandro Rubín. Escuché, escuché eso porque yo te sigo como novelita y a todos tus entrevistados. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Paraguay tiene que ser más diplomático. ¿Más diplomático? ¿Por qué? ¿O más radical? No, más diplomático. Nosotros no podemos tomar postura en Medio Oriente. Si no tenemos ni un avión... Para bajar algún avioncito que está violando nuestro espacio aérea, nosotros no tenemos. Bueno, ahí está Jerusalén, ¿es esta? Y ahí está Jerusalén, un mapeo de Jerusalén y la división allá por religiones. Allá arriba, ahí está. Sí, y bueno. El Muro de los Lamentos, el Monte del Templo, la Cúpula de la Roca, Iglesia del Santo Sepulcro, la Catedral de Santiago, la Mezquita de Al-Aqsa. Ahí está. Esos son los lugares más importantes. Sí. Y bueno, ahora... Desde la perspectiva de la religión que tiene Jerusalén. Inclusive, este... Estados Unidos le dijo y le advirtió y le dijo con todas las letras a Netanyahu, que no se ose de tirar ninguna bomba a los pozos petrolíferos de Irán. Que no tire bombas a los pozos petrolíferos de Irán. No, porque ahí... Eso le advirtió Estados Unidos. Sí, le advirtió. Sí, porque ahí se genera la Tercera Guerra. Ya morimos todos. Claro, evidentemente. Pero este señor es radical y no le hace... ¿Quién? Netanyahu. A Netanyahu. Y no le respeta a los Estados Unidos. Porque sabe que Estados Unidos después se le va a poner de rodillas y hace la prueba. Al comienzo le dice, ay, que por favor no haga, no haga. Pero finalmente... Bueno, entonces, ¿por qué Paraguay? O sea, que Estados Unidos está a disposición, entre comillas, de Israel. Sí, totalmente. No es al revés la cosa. No. Le da las armas y todas las armas que caen tanto en el Líbano como en Palestina, en Gaza, son todas armas norteamericanas. Y la cantidad de barcos, ¿cómo se llama eso? Que para portasaviones. Sí, los portaviones grandes. Sí, eso los norteamericanos ya están llevando a Medio Oriente. Sí, hace rato ya. Sí. Bueno, Israel asegura, por otro lado, que ya ha matado a quien iba a ser el próximo líder de Hezbollah. Y este señor se llamaba Hashem Safiedine, ahí está la foto de este señor que fue muerto recientemente. Antes se esperaba que Hashem Safiedine, un clérigo poderoso dentro de las filas del grupo terrorista sucediera a Hassan Nasrallah. Y el ejército israelí asegura que un alto funcionario de Hezbollah, que se esperaba, que se esperaba que fuera el próximo líder del grupo, murió en un ataque aéreo israelí en el sur de Beirut a principios de octubre. Bueno, y en el ataque también afirman haber acabado con otros 25 líderes del grupo militante. Se esperaba que Hashem Safiedine, un clérigo poderoso dentro de las filas del grupo terrorista, sucediera a Hassan Nasrallah, que murió en un ataque aéreo israelí en septiembre. No hubo confirmación inmediata del grupo militante sobre la muerte de Safiedine. Más temprano, ese mismo día, el ejército israelí destruyó un edificio en un suburbio de Beirut, que según dijo, albergaba instalaciones de Hezbollah lanzando humo y escombros al aire, a unos cientos de metros de donde un portavoz del grupo militante acababa de informar a los periodistas sobre un ataque con drones el fin de semana que dañó la casa del primer ministro israelí, Benjamil Netanyahu. Hay otro señor, entonces, aparte de este... Sí, es el último que... Hashem Safiedine. ¿Y cuál es el último? ¿No es este acaso? Sí, este es el último. Bueno, yo tengo otro... Yo recibo diariamente todas las noticias... Sí, bueno, pero nosotros también sí somos un medio de comunicación. ¿En qué nos estamos acertando acá? Decide, sí. Por ahí estamos errados nosotros. No, no, no es el nombre. Es otra persona. Te voy a ver en mi teléfono mientras te cuento. Sí, por favor, porque sería importante. No, ahora, ahora, si podés revisar, entonces, para ya acertar toda esta historia. En 1973, un 23 de octubre, las Naciones Unidas sancionaba un cese de fuego entre Israel y Siria también. Y terminaba así la guerra de Yom Kippur. Y esto ocurría hace 51 años. Y en 1998, un acuerdo entre el presidente palestino Yasser Arafat, del que hablabas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ocurría ese acuerdo. Y esto pasó hace 26 años. Esto pasó hace 26 años. Bueno, o sea que... Bueno, lo que te quiero decir... ¿Cuál es? ¿Tenés el nombre ya? ¿Encontraste el nombre? Estoy buscando todo. Naim Kassem, ¿no es ese? El secretario general adjunto de Hezbollah, Naim Kassem, se ha trasladado del Líbano a Irán por temor a que Israel intente asesinarlo, según un informe del domingo del sitio web Emirati Aram News, o Aram News, citando una fuente iraní. La fuente iraní afirmó, según el sitio web, que Kassem, Naim Kassem, considerado el líder de facto de Hezbollah, desde el asesinato de Hassan Naserralah, ha estado en Teherán desde el 5 de octubre. Hoy es el 23, o sea que hace menos de 20 días, desde hace menos de 20 días, este señor está por ahí. Este. ¿Ah? Sí, ah, sí, aquí está. ¿Qué hace? Shasha Zingwar. Ese hace unos días. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Shasha, o Shasha, este es anterior a este, dice, ¿sí? Shasha Zingwar, antes de morir en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Sí, este es otro que murió, o sea que murieron varios. Sí. Varios importantes líderes del Hezbollah, tres líderes, tres líderes. Sí, mucho más hay. Fácilmente murieron ahora en menos de 10 días, 15 días, qué sé yo. Bueno, ahora el famoso homo de hierro, ese ya, goodbye, ya no existe más. ¿Por qué goodbye? Porque ya los misiles, tanto que manda Irán, como manda el Hezbollah, atraviesan a tal punto, vos leíste, que cayó, uno de ellos cayó cerca de la casa de Netanyahu. Sí, de Netanyahu, decíamos eso. Y otro, otro misil que cayó cuando él venía de los Estados Unidos en el aeropuerto. Ah. O sea, lo quieren matar, lo quieren matar. Por supuesto, si se quieren matar entre ellos todos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están muriendo civiles que no tienen vela en el entierro. Porque vos viste ese edificio que se cayó. Sí, a ver si ponemos de vuelta esas imágenes. A ver si ponemos la implosión de un edificio, pero yo no, bueno, no fue una implosión, ahí está. O sea, si no fue el acertar un edificio aéreamente sobre el basamento de este y se vino abajo, se desplomó. Y todavía no dan a conocer si hay víctimas o no. Yo pienso que sí. Sí, hay víctimas. Evidentemente, en 10 pisos, algún ser humano habrá estado ahí en ese momento al caer en ese edificio. Mira, es dolorosísimo como las imágenes que yo tengo, que yo recibo del Líbano, ¿verdad? Estos niños son los que fallecieron en la... en este... ¿Por qué no le pasa eso a... ¿cómo se llama? A Emanuel, claro. Bueno, y vos sabes que... Bueno, entonces, te imaginas vos, debajo de los escombros, ahí en ese edificio tenían que haber vivido seguramente un montón de familias. Un edificio de 10 pisos. Sí, por supuesto, enorme. Bueno, entonces tenemos un Israel que atraviesa y no pide permisos a las fronteras para matar lo que él quiere y hacer lo que ellos quieren. Viola la soberanía territorial de los países. ¿Y cómo reacciona entonces el Líbano o Palestina o lo que sea? ¿Cómo ellos reaccionan? Y reaccionan también a sí mismo, porque como el domo de hierro ya no le está funcionando a Israel, entonces va y cae también en los... no sé si viste todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto, esto, esto así tan fácilmente no va a terminar. No va a terminar. Porque hay un odio, hay una rabia, hay una injusticia que se generó ya de muchos años atrás. Y los primeros guerrilleros que yo te dije, que son estos. Sí. Entonces, ahora... A ver, vamos a pronunciar otra vez el nombre de los primeros... O buscá ahí en Google y vas a encontrar, te va a decir... En Google, sí, los primeros guerrilleros judíos. Haganá, 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 Stern e Irgu. Con H. Haganá, Stern e Irgu. Bueno, hay que buscar eso. Entonces, Israel constantemente le está provocando, pero ellos nos dicen que lo provocan. Por ejemplo, lo que hicieron con los viper. Sí, esas explosiones así... Eso fue algo... Impresionante. Bueno, y el Papa Francisco, por otro lado, es de Roma. Desde Roma asegura que Palestina está sufriendo ataques inhumanos. Dice el Papa Francisco. Aseguró hoy miércoles que Palestina está sufriendo ataques inhumanos. E instó de nuevo a buscar la paz ante los principales conflictos mundiales. No olvidemos Myanmar, Birmania y Palestina, que está sufriendo ataques inhumanos, dijo el Papa Francisco. No olvidemos Israel. No olvidemos todas las naciones que están en guerra, dijo el Pontífice. En su audiencia semanal de los días miércoles ante miles de fieles ahí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Francisco también se refirió a la guerra de Ucrania y dijo que esta mañana recibió detalles sobre las altas cifras de muertos en ese conflicto ahí del centro de Europa. Es terrible, la guerra no perdona, la guerra es una derrota desde el inicio, añadió el sumo pontífice. Por todo ello, denuncio a la industria armamentista al asegurar que las inversiones que hoy dan más beneficios están en las fábricas de armas, lo que calificó como ganar dinero con la muerte. Ganar dinero con la muerte. El Papa Francisco reitera cada semana su llamamiento al fin de las guerras y el pasado domingo, durante su homilía dominical del Angelus, puso énfasis en la martirizada Palestina, la primera vez que usaba tal adjetivo para aludir a la situación en los territorios palestinos. Durante su audiencia de hoy miércoles, el pontífice Francisco también saludó a fieles cristianos procedentes del Líbano, país sujeto a estas últimas semanas a una fuerte ofensiva israelí que se ha saldado también con ataques contra zonas cristianas de esa nación árabe. Sí, porque los libaneses son los primeros católicos, la religión cristiana moranita. Bueno. Mauranita, ¿cómo es? Maronita. Maronita, maronita, maronita. Bueno, entonces. Maronita, maronita. Vos tenés que tener presente que el Líbano está compuesto y es laico, ¿verdad? Acepta a los musulmanes, están los católicos que son la mayoría, ¿verdad? Y entonces, pero es un país chico. Es un país chico que económicamente está re mal. Reventado. Sí, ¿te acordás lo que era? Sí, claro, lo que era Líbano antes. Todos los bancos estaban ahí. Era la París del Medio Oriente. De Medio Oriente, ¿verdad? Era una belleza. Sigue su naturaleza espectacular porque tiene montañas donde vos podés esquiar y tiene el mar. Es muy rico en cuanto a la naturaleza. Pero ya destrozada ya está. Está totalmente destrozada, económicamente está mal. Tal es así que vienen aviones de todos lados. Qué barro, cómo destrozan una cosa así. Y Israel, en este momento, su economía está decayendo. Ah, también. Sí, las ingresas. Eso es el Líbano, eso es el Líbano. Sí, eso es Líbano. Líbano, la fotografía que yo te mostré. Sí, destrozada, destrozada, Líbano. Una ciudad hermosa era esa. Beirut es una ciudad muy linda. O sea, Beirut quiero decir. Bueno, y es... Una ciudad hermosa. Y ahora... La capital del Líbano, la capital del Líbano, Beirut. Y la... Ahí está, eso es Beirut. Esa es una señora musulmana en el sur de Beirut. Donde en el suburbio cayó la... La bomba esta. La bomba en el edificio. Ah, sí, sí, sí. Israel, ahora todas las industrias se están retirando de Israel. Por culpa de la guerra. La guerra, eso también es en Líbano. Y las criaturas. Te da tanta pena. A ver si ponemos otra vez esas imágenes de Beirut. Esas primeras imágenes que pusiste, José. A ver si de vuelta ponemos. Para ir cerrando también esto. Beirut jamás en la vida le va a poder hacer frente a Israel. Ni nunca. Beirut, o sea, Líbano. Líbano no le va a poder hacer. Porque el ejército es muy pequeño, ¿verdad? Pero está paralela al ejército del Líbano. Está el Jebolá. Que se creó a través de Irán. Precisamente para quitarle a... Mirá las playas que tiene. Esa era una zona del puerto que también hace tres o cuatro años explotó. Decimos que también tengo ahí mi teléfono. ¿Sabes qué le provoca a Israel? Porque planta la bandera israelí dentro del territorio libanés. Ah, también. Y eso te duele. A mí, por ejemplo, cuando yo he visto. Cuando yo he visto. Que cuando los brasileros nos ganaron la guerra a nosotros. Sí, la misma cosa. Estaba pensando yo. Y pone la bandera suya en nuestro territorio. Sí. Duele, ¿verdad que duele? A mí me duele. Ah, ¿no que duele? Tremendamente me duele. Por supuesto duele. Bueno, te agradecemos mucho, querida Mercedes Brites de Buzó. Señora informada. Que es también defensora de sus orígenes. ¿Sabes qué? ¿Y tu madre ya no te acompaña? A mi mamá ya se fue hace poco. Bueno, ya sé, hace poco. Pero... Y vos ahora tomaste la posta de ella. Yo creo... Familiarmente. Yo creo que yo soy de origen libanés de parte de mi papá. El esbrite es Damos. Sí. Lo que quiero decir es que yo me pongo en el lugar... ¿Pariente del doctor Daniel? Sí. Ah. Ah. Todos los amos somos parientes. Yo lo que quiero decir es que me pongo en el lugar de mis abuelos, de todos... Nosotros somos hijos de la diáspora. ¿Cómo ellos vinieron? Cuando Turquía tenía su imperio ahí sobre... en el Líbano, ¿verdad? Y eran musulmanes. Y mi familia era cristiana. Entonces tuvieron que dejar todas sus tierras, dejar toda su amistad. Pero ellos llegaron acá al Paraguay, que habrán venido a pie, me imagino que en aquel entonces venir en auto era imposible. A pie hasta tomar un barco y venir con el barco. Hasta Buenos Aires, de Buenos Aires se instalaron en encarnación. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros, los libaneses, nosotros nos mezclamos tal es así que mi abuela se casó con un brites. Se mezclaban entre ellos. No tenían problema. No hacían ese rancho aparte, como generalmente hacen los judíos. No digo todos, ¿verdad? Y que no hablaban el idioma. Y que se tenían que convertir en comerciante y vender en tela. Empezaban a aprender. Y sí. Ahora yo en árabe no hablo solamente, sé algunas palabrotas que mi papá me decía. Pero te quiero decir que nos integramos a la sociedad y somos trabajadores. Cuando salen en contra de los sirios y de los libaneses, le digo yo, el día que vos tengas problema con tu salud, estoy segura que te vas a ir al sanatorio sirio-libanés de San Pablo. Sí, está bien. Para que veas que nosotros somos trabajadores. Y hay grandes personalidades que son libanesas y que son árabes. Sí, por supuesto, sabemos eso. En todas partes están, sí. Y en especial el Líbano que fue, ¿sabes por qué no puede luego, me dice mi esposo, por qué no va a poder luego competir? Porque el libanés, que es descendiente de los fenicios, no es guerrero, nunca fue imperialista. Fue comerciante. Fue comerciante, él conquistaba, entre comillas, un lugar, pero era para vender sus productos. Y después la navegación, todo lo que nos dejó de la navegación. Con mucha destreza. Los fenicios. No, 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 los fenicios no son de pelear y eso no. Bueno, 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 muchas gracias Mercedes Brites de Buzó y el arquitecto Buzó, ¿cómo anda bien? Muy bien, a ir trabajando para que yo pueda venir acá. Ah, sí, te acompaño siempre. Somos BM Online. Conectate con nosotros.